Esta mañana se presentó una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Esta propuesta busca que los trabajadores tengan acceso a un retiro justo y digno. ¡Viva! 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 Es un día trascendente porque vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta, para decirlo amablemente. Si esa reforma no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto seguiría agravando con el tiempo. El proyecto que se presentará de inmediato a la Cámara de Diputados se centra en el aumento progresivo de las aportaciones patronales que pasarán a lo largo de ocho años del 5.15% al 13.87% del salario de cada trabajador. Contempla que se reduzca de 1.250 a 750 el mínimo de semanas cotizadas para que el trabajador pueda tener una pensión garantizada. Con ello aumentaría de 34% a 82% el número de trabajadores que podrían tener una pensión garantizada. La aportación del gobierno al sistema de pensiones ahora se centrará en los trabajadores de menos ingresos y se busca que las comisiones de las administradoras de las Afores bajen. La aplicación es inmediata, en particular el pasar a 750 semanas es al día siguiente que se publique la ley. Los trabajadores quedan protegidos porque el primer trabajador del sistema de Afores que empezó en el 97 iban a empezarse a jubilar 23 años después, eso es en el año 2022. Así es que esta reforma va a entrar justo a tiempo para dejar protegidos a todos los trabajadores. El presidente reconoció la disposición del sector empresarial para aumentar las aportaciones patronales. Si se trata de poner estrellitas, yo diría que le correspondería antes que a nadie la concreción, la realización de esta nueva propuesta de reforma a Carlos Lomelín, Carlos Arasar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque él ha venido haciendo labor, trabajando durante un año, incluso hemos tenido diferencias en los últimos tiempos, nos distanciamos. El sector empresarial se definió como un actor con dimensión social que a pesar de la crisis económica hace eco del llamado del gobierno federal para apoyar a la población que menos tiene. Esta es una muestra fehaciente, clara, de ese compromiso y de esa dimensión social del empresariado mexicano. A los trabajadores de México, el secretario de la CTM les pidió comprender que esta reforma es la que se puede alcanzar en este momento. Pidió a los legisladores que van a analizar el proyecto no usar el tema políticamente. Hagamos una iniciativa de ley que verdaderamente se ajuste a los tiempos que vivimos y que no sea de ninguna manera capital político para alguno de los partidos que están actualmente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es muy serio. La gente, tal vez, cuando vea los porcentajes sienta que no es lo suficiente y tiene razón, no es lo suficiente, pero es lo que en este momento se puede hacer. El presidente reconoció que así como hay diferencias de opinión con el sector empresarial, las tiene con integrantes del gobierno, como el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, cuya renuncia está en suspenso. El secretario de Comunicaciones, que es un hombre con criterio, no está de acuerdo en que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas y de los recintos portuarios. Yo estoy de la idea de que tenemos que confiar a la Secretaría de Marina el cuidado de los puertos, la protección en los puertos, las aduanas. Hay esta discrepancia, ¿no? Entonces se va a resolver de una o de otra forma. Reclamó a legisladores de Morena, representados por el diputado Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal, que no hayan logrado incluir en el periodo extraordinario de sesiones temas de relevancia para el gobierno federal, como lo es la iniciativa para cancelar los fideicomisos y la compra de medicamentos en el extranjero. Carmen Jaimes, Noticieros, Televisa. ¡Gracias!